Las uvas, que ricas uvas, que ricas uvas, miren Este es el ambiente navideño acá, miren las uvas, están sabrosas las uvas Aquí tenemos la salida a Champerico, los buses que van para Champerico Y para otros lugares, aquí en la terminal de buses de Retaluevo ¡Tres por diez, venga, tres señas por diez billetes!